¡Vamos! En Colombia, cae el Autaro Romario, se lee el abecedario, a veces vigueses no se lee el diccionario, visionario, ambicioso, no codicioso, no hay avaricia, amor pa' mi familia, no la de Italia, pero si mi provincia, amor para las hectáreas y que se haga justicia, que voy pa' la Venecia, todos rapean así como que están re locos pero nadie tiene más la mente regia, toco el arpegio, rap de las torres y no la de Sergio, y eso que soy de la Madrid, no la de Italia, tampoco Madrid, he llevado esto es para mí, no soy Autaro, ni desastre, ni MVP, ¿quién soy? me lo pregunto, y es más, yo me pregunto, ¿cuál será el asunto? No me mato, no me apunto, no, pero no me dificulto, no hay tinta, no quedan pulpa. Pues yo, disculpa que en tu tierra venga, marcate en la guerra, porque sé que eso te aterra, es tan bueno, que no quiere tirarle a todo el mundo, se apunta porque es confiado de quien sabe que le erra. Es muy guacho por lo que lo dice así, y también contento, dice, representan la Madrid, los pibes de Rosario saben que vivo en una calle que se llama así, no es casualidad, MC, así que tranquilo, hermano, que yo es lo que te digo y te comento, que lo tuyo es muy malo, es un intento, ese ya ganó y que ese está todo contento, la S grande solo está al principio del cuento, eso es cierto, tu abecedario es un invento, y mi abecedario es tan largo como todo el tiempo, así que mantenete tan atento que los números son altos, como pa' contar creciendo. ¡Vol, bol, 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 bol! ¡Siebramos el TES, DOS, DOS... Ey hermano, eso me encanta pero le cansa, no tiene la forma de darme mía esperanza, dice que su sangre es italiana, pero ese espaguetti está muy delgado pa' que pase esta salsa, así que tranquilo. Tus venas son las arterias, miniforma no son comedia, tus formas no son tan serias, como vos lo crees, porque eso te pensás, hace que los demás se rían pero a mí no me da. Así que pensá un poco más de tu intelecto Y de saber que no sos tan loco como lo piensa el resto Solo por hacer un flow, o dos Pensar que parar en el beat es tener flow Eso no es cierto Eso no es cierto hermano Si tuvieras flow serías fluido Ya entendrías lo que hablamos Pero no lo entendés Porque querés ser algo más Pero no sos nadie Así que ya perdés Yo no soy nadie El facu, el faca, el feca, el loco No me atrapo loco, van con los trapos loco Como yo no hay muchos y como vos tampoco La vida es un recuerdo de un cuerdo a ser loco Sí, hermano, ¿qué te duele? La conciencia que no te suelta te mantiene Hermano, ¿por qué no apagás la tele? Interiorizate y materializá el FL No sé qué piensan ustedes de mí De ustedes pienso, pero no divisan Hago que se queden en silencio Piensan, improvisan Policía que pasa sin su peso Me requisan, me revisan Pero quizás pisan esta sabiduría infinita La salsa se comparte Del arte está muy mixta Y yo, hermano, sé que soy del FUTURE Soy el partido que no quiere jugar del FUTURE ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el autónomo Romario! ¡Un fuerte aplauso para el FUTURE ¡Gracias! 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 ¡Gracias!